¡Suscríbete al canal! Enséñame tú, que solita yo no puedo, ay, enséñame tú, ay, enséñame tú, enséñame tú, que solita yo no quiero. Soledad compartida, hay en una esquina, tengo a mi duende, tengo a mi saliva, pelejando, buscando, y un alma perdida. Mi cuadrilátero para algo más, hay que saber ganar, aprender a perder, saber conocer, lo que esconde, lo que guarda, y en el fondo de tu alma, para afrontar la realidad. ¡Ay! Hay salidas válidas, sin papelinas, fuera, lejos, apartadas de mi vida, un mayón, una sandía, pueden endulzar tu rima, sí, con una sonrisa, resforzar tu carisma, para subir a las cimas más altas, y gritar pa' dentro de mí. ¡Eh! ¿Qué manda aquí? Sí, sí, ya sí sentir, ¿qué te puedo decir? Tócame aquí o allí, sin intríngulis. Y que me quede saliva pa' besar en el escenario, con el micro de la mano repetiste lo que haga falta cantando, porque pensando desencadernos un vicioso enfreno, porque no era mía tu sonrisa, no, ya no anhelo, y casi ni recuerdo. Por suerte, suspiro de nuevo, y tengo libre un hueco, ya no anhelo, casi ni recuerdo, por suerte, suspiro de nuevo. Tengo libre un hueco, donde cabe mi deseo, donde practico mis sueños. Y pude equivocarme, pero aprendí a mirarme, el intento me empuja, me ayuda a levantarme, es mi muleta y a la vez mi huesta, para que ofrezca resistencia, pa' tener paciencia, porque el que carece de ella, no se alienta, se desespera, de pesa llena, presa no de personas obesas, no, sino de ratas de ciudad sin tregua, porque el alto del fuego nunca llega, se lleva. Por delante todo lo que les plazca, placer sin arte, de no saber elegir antes, no te pones guantes, vas a pincharse, andrógeno personaje, ¿qué?, no me importa el sexo, que os surja después de esto opuesto, que esto solo es un texto, en el que os digo lo que, y como yo me siento. Enséñame tú, vale, enséñame tú, enséñame tú, que solita yo no quiero, vale, enséñame tú, vale, enséñame tú, enséñame tú, que solita yo no quiero, enséñame tú, enséñame tú, enséñame tú, y el sentir de este calzón, dime. ¡Gracias!